Ya tiene de especial un lugar como Lazy Town Me encanta moverme Y hay mucha energía Y aquí todo es ritmo Sigue el ritmo y muévete Corriendo como un tren Nada se puede detener Como un huracán será Y ahora, hey, hey Cantemos juntos A continuación Lazy Town ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids